Algo parecido ha ocurrido en las elecciones autonómicas. El Partido Popular gana en muchas comunidades, pero no logra la mayoría absoluta en ninguna. Ha llegado el tiempo de los pactos, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, aquí lo tenemos, en la Comunidad de Madrid, el PP ha sido la fuerza más votada y podría pactar con Ciudadanos. Con esa suma de Ciudadanos y Partido Popular conseguirían la mayoría absoluta. Pero vamos a ver más ejemplos porque no ocurre lo mismo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. En este caso no entra Ciudadanos en el Parlamento de Castilla-La Mancha, por lo tanto el PP se queda a un escaño de la mayoría absoluta. Y en este caso la suma de PSOE y Podemos sí les permitiría gobernar. Por pactos como este, el PP pierde también, además de Castilla-La Mancha, algunas plazas muy significativas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana. En esos territorios la izquierda podría recuperar el poder. Si miramos el mapa, estas son las cuatro comunidades en las que el PP puede gobernar si pacta. Murcia, La Rioja, Castilla y León, donde han rozado la mayoría absoluta, y la Comunidad de Madrid. En esta última, Cristina Cifuentes podría formar gobierno con Ciudadanos, a quien ya le ha pedido su colaboración. Para conseguir un gobierno estable. La suma de PSOE y Podemos sería insuficiente. También se tiñe de azul Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, pero hay una diferencia. En todas ellas, la izquierda es mayoría. Esto quiere decir que Alberto Fabra perdería el gobierno valenciano. Pasaría a manos del PSOE. La idea de Chimo Puig es pactar con compromiso y darles el Ayuntamiento de Valencia. Es la lógica democrática. Y algo parecido puede ocurrir en Castilla-La Mancha, donde el PP se ha quedado a un escaño de la mayoría. Y de ahí la alegría de los socialistas, que pueden gobernar si se unen a Podemos. Además, el PSOE repite en Asturias como fuerza más votada y recupera a Extremadura. Guillermo Fernández Vara podría volver a gobernar. Imagen que contrasta con la de José Antonio Monago, que pierde esta comunidad. En Navarra, Canarias o Cantabria, los pactos aún serían más complicados.